¿Cómo crear el catálogo de cuentas en menos de un minuto? En primer lugar debemos de tener un catálogo en Excel con dos columnas, código y nombre, solo dos columnas. Todas tus cuentas deben de estar en este formato tal y como lo estás viendo en este momento en pantalla, código y nombre. Debemos de guardar este archivo en Excel 95 y a continuación ir a la opción de importar de la ficha de contabilidad. Escribimos la clave que es admin, hacemos clic en continuar, hacemos clic en importar catálogo para seleccionar el archivo previamente guardado. Debe estar en Excel 95 y todas nuestras cuentas serán vaciadas en el sistema sin digitar ni escribir ninguna cuenta. A continuación ya podemos hacer partidas y usar el catálogo como si lo hubiéramos digitado manualmente. Así de fácil es crear el catálogo de cuentas en Conta Portable. Recuerda que lo puedes bajar gratuitamente visitando nuestra página web.